Esta semana en Reporte 49, el virus del papiloma humano en hombres, sus mitos y realidades, padecimiento que se presenta en más del 70% de las personas con vida sexual activa y que puede estar latente en el cuerpo y pasar hasta 10 años para que se manifieste. Es el tema que se aborda en Reporte 49 con el doctor e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Lascano, quien destaca la importancia de la detección oportuna y la vacuna que existe para prevenir este virus en los hombres. Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas. Canal 49, el canal de Morelos.